Mujer esbelta de hermosa figura, tú eres símbolo de hermosura ¿Y cómo crees tú que yo te voy a olvidar si tú para mí eres tan especial? Sonrisa bonita donde quiera que esté, todo te diré pues tú eres fenomenal Eres la princesa que a mí me hace viajar con tan solo un beso Yo viajo al cielo con un te quiero al universo Contigo me siento bien, no tengo nada que temer Por siempre te quiero ver junto al amanecer Mujer, sonrisa bonita donde quiera que estés Esto te diré Tú eres el poema que no puedo borrarse en mi corazón Tú eres mi niña, mi inspiración, contigo yo me siento mejor Mujer esbelta de hermosa figura, tú eres símbolo de hermosura ¿Y cómo crees tú que yo te voy a olvidar? Si tú para mí eres muy especial En tu belleza natural que me suelen volver No sé si será la hermosura de tus ojos o tal vez sea ya tu precioso labio rojo Pero sé que de ti me enamoré Sonrisa bonita Sonrisa bonita donde quiera que estés